hola hola cómo están bienvenidos a otro episodio más de nuestro desafío de box 2024 en su temporada 20 capítulo 94 el día de hoy vinimos con un muy buen episodio venimos con el avance del capítulo 95 y con mucha información de las redes sociales de los participantes y bueno muchachos les quería plantear una apuesta un poco loca si mi canal llega a los 20 mil suscriptores antes de que la competencia del desafío se acabe me pintaré el cabello del color del equipo ganador sabes que valoro tu tiempo si quieres ir directamente al avance te dejaré el tiempo acá fijado recuerda que este vídeo es un resumen y análisis sobre algunos puntos del episodio donde yo crea que es oportuno dar mi opinión del resto es lo mismo que vas a ver en el episodio pero resumido aclaro esto porque hay personas que no saben que es un resumen entran en los comentarios y me dicen dijiste lo mismo que hay en el vídeo y yo sí porque es un resumen si sabes que es un resumen pero bueno muchachos comenzamos y comenzamos en la casa pibe el equipo se organiza para saber quiénes son los que van a ir a cada box según qué competencia de inmediato nos vamos a la casa tino donde alejo expresa está frustrado con la derrota y aunque madrid le dice que esto es un juego él le dice que si es un juego obviamente pero hay en juego 1200 millones que le quitan el tinte de es un jueguito porque es mucha plata de por medio y obviamente todos quieren ganar quizá eso explica un poco el hecho de que se ha visto tanto rosa en las competencias porque obviamente le están metiendo más garra esto porque hay más dinero de por medio y rápidamente llega la llamada con andrea muchachos y esto solamente se resume en otra vez natalia y kevin andrea le pregunta a natalia sobre el hecho de que kevin le haya ido a llevar el chaleco una cosa que bueno sabemos que por qué pasó sabemos que no fue directamente una decisión de él pero entonces como se lo pregunta andrea tratan de justificarlo y de llevarlo a un plano más sencillo como que si no hay problema se le llevó porque le toca fue una decisión de equipo ella dice que no hay problema que lo recibe que lo quiere él la quiere se quiere mucho y ya muchachos creo que el tema incluso para ustedes me lo han expresado en los comentarios está cansón el tema pero es como que el episodio de ayer fue totalmente le podríamos poner un nombre fue totalmente natalia kevin y hoy comenzamos con natalia kevin otra vez parece que la relación que iba a empezar entre luisa y alejo no tiene tanto digamos tanta polémica como lo tuvo la de natalia y kevin que sigue y sigue sigue y por cierto le tengo algunos vídeos de ellos juntos por ahí en la calle y antes de la pista tenemos algunas escenas con caroline que expresa su confianza en el equipo y dice que cada competencia debe ser tratada como si fuera una final madrid expresa que siente inconformidad por parte de natalia cada vez que ella va a una prueba me gustó que madrid se lo dice de frente y natalia responde desde frente que no ha sentido que ella ha hecho nada malo que da a entender que madrid no es bien querida en una pista ahora el rendimiento de madrid en las pistas ha estado normal no digo no ha sobresalido pero tampoco es que ha sido un rendimiento malo y bueno muchachos bienvenidos al desafío de sentencia y servicios en el box azul son las 4 y 20 de la tarde con 25 grados de calor y los convocados por el equipo tino son sensei madrid luisa y francisco por el equipo pibe olímpico karen guajira y kevin como siempre vamos a acomodar por grupos a los participantes en el grupo 1 salen sensei y kevin estos duelos cortos muchachos siempre huelen a una final adelantada y salen muy rápidos y explosivos en el equilibrio sensei toma una mínima ventaja por su efectividad kevin llega pero ya sensei va de regreso sensei está en la definición y kevin está un obstáculo de llegar a la definición ya estando los dos en la definición kevin acierta al llevar 8 fallos sensei lo que le permite llegar y dar salida al grupo 2 de momento guajira sale sola porque sensei aún no define guajira va por el equilibrio cuando sensei logra definir y dar salida a luisa sensei tuvo 11 fallos para poderle dar salida a luisa guajira va de regreso y luisa llegando a recoger el boomerang luisa va bajando por el tobogán mientras guajira ya va saliendo de la piscina guajira llega a la definición y con un solo intento ya le da salida a karen karen salen con mucha ventaja cortesía de guajira y luisa aún no supera el obstáculo del equilibrio luisa va terminando la piscina y karen intenta pasar el obstáculo de equilibrio como bien puede me sorprendió que pudiera usar las manos luisa está en definición y karen subiendo por el boomerang luisa termina la definición con solo un fallo y da salida a madrid madrid es la que tendría que haberse enfrentado a karen porque es del grupo 3 así que apenas la del grupo 3 va saliendo y karen tiene mucha ventaja karen llega a definición y ya madrid va en el equilibrio ya estando en definición madrid madrid acierta cuando ya karen tiene 20 fallos madrid tenía 12 fallos cuando logró acertar para darle de esta manera salida a francisco francisco del grupo 4 sale con una ventaja pero en la zona del equilibrio se da un muy fuerte golpe en el brazo se prepara para volver a intentar para ese entonces karen ya lleva 23 fallos en la definición francisco se da otro golpe muy fuerte muchachos y aquí es donde yo digo porque él no se ayuda con las manos como lo hizo karen en ese momento su equipo le grita que está permitido que use las manos francisco logra pasar el equilibrio para subir por el boomerang y karen con su fallo número 26 parte el boomerang karen le da salida olímpico ya con 26 fallos olímpico realiza una pista de ida a una velocidad violenta cuando va por el equilibrio ya francisco va por el tobogán francisco llega a definición y acá se va a resolver todo muchachos parece que va a estar muy tenso porque llega a francisco estando la definición el solo y teniendo a olímpico a un obstáculo de llegar pero para sorpresa de todos francisco acierta a la primera sin margen de error dando de esta manera la victoria para el equipo tino espero les haya gustado la narración de la pista se hizo con mucho mimo y fue lo que más tiempo llevó a hacer el vídeo luego de la pista podemos ver que guajira le corrige la postura de lanzamiento a karen podemos ver que francisco está visiblemente lastimado por las caídas que tuvo en el box en la conversación con los equipos andrea felicita tanto al equipo pibe como al tino por haber dado una competencia con mucha garra y felicita especialmente a francisco por haber hecho una definición perfecta teniendo a olímpico respirándole en la nuca la mensajería muchachos es para natalia y nos vamos a la casa pibe aunque perdieron reconocen el esfuerzo y saben que la clave de la derrota estuvo en la definición de karen simplemente es así muchachos a veces se te da una pista o a veces no se te da una pista puede pasarle a cualquiera maffer llega a casa pibe para cobrar los 32 millones de pesos se ve que ni siquiera hablaron el tema de ir a playa baja acá podemos ver a luisa que llega para entregar el chaleco para kevin y para guajira y bueno muchachos sigue el tema de kevin y natalia parece ser que es un tema muy recurrente que vamos a tener que sufrir o será durante todo lo que queda de temporada o por lo menos esta semana porque cada episodio sale otra vez el tema en cada episodio sale otra vez el tema guajira se sincera de su paso por el desafío y bueno muchachos sabemos que guajira en redes sociales no es una persona muy querida muchos acá en los comentarios si la apoyan y me alegra por eso pero la verdad la verdad es que tú te metes en sus propias redes sociales y había muchos insultos no sé ahora porque yo sus redes sociales las revisaba cuando estaba en estaba en su temporada cuando tenía los problemas con sara y de verdad le daban durísimo a guajira qué pasa que también ella lanza duro pero ella pierde una prueba contra alguien que no tenía unas capacidades atléticas sublimes pero pasó lo que pasó muchachos una definición y cualquiera se puede ir y ganó aleja qué pasa con esto luego de que ella sale del desafío da unas declaraciones donde da a entender que realmente en temas de definición hay mucha suerte porque con toda la ventaja que llevaba se supone que yo debería ser la campeona pero pues no de mérito a mi compañera lo hizo mejor que yo se le dio tuvo mucha más suerte que yo es válido y sencillamente no tengo otra explicación más que suerte o sea le falta respeto le da a entender que ganó por suerte y tal son cosas que uno ve pero como competidor tienes que siempre mantenerte a la altura de decir oye si me ganó hoy fue mejor que yo seguimos adelante no agarrar y despotricar del contrario porque eso lo puede hacer uno que está en su casa en redes y eso pero como deportista tú eres el foco de atención y eso puede traer cosas buenas y cosas malas como ella misma explica le trajo muchas cosas malas y sabemos que le afectó ahora lo sabemos que le afectó anímicamente y mucho guajira le pregunta que cuáles son sus aspiraciones pensando en que pudiera ganarse o no el desafío kevin explica más que todos sus aspiraciones familiares y con su hijo y de sus futuros proyectos y nos vamos a la casa tino el equipo celebra su victoria y destaca las caídas tanto de francisco como de luisa este momento me parece muy bien muchachos bill le regala los zapatos a francisco para que no le vuelva a suceder lo de hoy sabemos que los zapatos en este caso los converse no son adecuados para ese tipo de pistas porque son de suela muy lisa acá podemos ver que natalia recibe noticias de sus familias como ya les dije muchachos ellos tienen muy poco que salieron y recibir estas correspondencias me parecen como un poco prematuro pero bueno son cosas del programa no sé cómo se habrán manejado lo cierto es que sabemos que ellos no tienen ni dos semanas que regresaron de sus casas madrid está preocupada por francisco porque ella quiere dar un rendimiento óptimo eso le cuenta alejo alejo como es un perro viejo más bien lo que hace es un poco como burlarse del tema pero esto nos deja ver que madrid está presionada muchachos por dar un buen rendimiento para ayudar a francisco porque porque conoce su historia de vida y quiere que él con su trechamo con su trabajo que no es el mejor logre tener un futuro más provechoso y bueno muchachos el capítulo de hoy fue rápido no di muchos puntos de opinión porque no había muchos a los que aferrarse en ese sentido más que todo fue lo de resumen quise dar algunos toques en lo de natalia pero es que ya hemos redundado mucho en ese tema se buscó la información se sabe por qué terminó más que todo voy a traerle un poco de contenido de redes sociales que conseguí pero antes de eso lo voy a dejar con el avance del capítulo 95 muy animado sobre todo viendo de fondo el box amarillo que sé que les fascina vamos a la victoria pues los desafiantes quieren salir con todo para enfrentarse en su box favorito esto va a estar bueno se embalaron definitivamente y quedó claro por qué el box amarillo es el favorito de tantos de ustedes la dicha es corta cuando hay chalecos a la vista en los chalecos de sentencia que necesitan dueños y bueno muchachos otro avance esta vez no tenemos ninguna caída grave esta vez no hay nada alarmante solamente sabemos que vamos para el box amarillo uno de los más fuertes que hay aparte de eso nos van a adelantar los equipos que van a ir a la competencia que por lo menos ahí ya justifica el hecho de ver el avance porque las caras muchachos está muy difícil porque ves caras alegres de parte y parte bueno la vamos a ver ahorita y ustedes tendrán que sacar la conclusión a ver quién ganó está difícil está como no es fácil leerle las expresiones de esta gente en verdad no se sabe si están contentos porque ganaron contentos porque hacen algún buen comentario no nunca sabe lo cierto que caracol siempre sabe organizar sus avances bueno sabemos que por el equipo tino va a madrid va alejo babi va sensei y va luisa empezamos que lo hizo por la pierna y sabemos que por el equipo tino va kevin va jerry va caroline va karen va olímpico y guajira durante el avance lo podemos ver en la competencia acá podemos ver a darle a luisa nunca la vemos a nunca se le ve la cara en la competencia que tenemos a guajira lo cierto es que van todos juntos pero no no le pasan la cara a luisa en el avance es raro acá no sabemos que pudo haber pasado aquí tenemos a luisa de espalda que tenemos a luisa de espalda porque se le ve la rodillera y natalia natalia o luisa no la logré ver bien tienen que decirme ustedes ahí que logran ver que yo no vea y bueno muchachos esto es todo lo que pudimos sacar del avance no es mucho de todas maneras hoy tenemos el episodio no es para que nos maten las ansias bueno tiene que estar el avance del viernes para nosotros aguantar todo sábado domingo hasta el lunes que llegue si no es feriado y bueno muchachos los voy a dejar con el contenido de redes sociales le tengo mucho contenido de mancha muchacho las caras en darlin contenta kevin contento natalia y con una cara que no se sabe vi un poco ahí que no se sabe karen contenta hay que ver hay que ver y bueno muchachos espero que les haya gustado el avance estuvo un poco informativo por lo menos sabemos quiénes son los que van a la pista ahora pasamos al contenido de redes sociales recuerden que este contenido es variado de distintos protagonistas del desafío en distintas temporadas veamos que también pasan más por las pruebas del desafío y Reina tú ya lo has demostrado todo, para ti lo que hay es respeto y admiración. Z esperaba que lo llamaran y no fue así. Yo no soy quien para juzgar la creatividad y las decisiones del programa, pero muchos televidentes y muchos ex participantes están pidiendo un desafío de ganadores, claramente quién es el mejor de todos, espero algún día lo hagan. A Caracol pues creo que sería un boom, porque van a ser un desafío de ganadores. Para mí el 20 años debió ser ese, debió ser en playa o en otro país como solía ser anteriormente. Pero bueno, digamos que las decisiones las toman allá y no uno, pues uno solamente opina. ¿Y sabes qué me da risa? Que una de esas que habló de Caroline también se cayó en aire o se le olvida que en una prueba de aire, que eran tres versus tres, mi equipo le ganó y perdió 30 millones de pesos. Entonces no critique a la pelada porque se cayó, porque usted también se cayó. ¿Me entiendes? Yo no era la más rápida en aire, yo no era la más rápida en aire, pero yo digo como que no jodas, yo nunca me caí en aire. Todo el que se haya caído en aire tiene que cerrar el músico porque yo nunca me caí. ¿Sí me entiendes? Esa que estaba criticando a la Caroline. Es mi hija en tierra. Le saqué récord en una pista y nunca le llegó. No. Nada. Absolutamente nada. Esa platica se perdió. Bueno, me encuentro en el Centro Comercial Viva, en Barranquilla. Estoy caminando por los espacios y mira la figurita que me encontré por acá. Nada más quería el desafío, la beba. Aquí voy a acercarme a contarle si todavía tiene tendinitis. Espero que les haya gustado todo el contenido. Comenta, comparte, suscríbete, dale like que nos estaremos viendo el día de mañana para el siguiente análisis y el avance del día lunes. Chao, chao.